la batalla legal entre ricky martin y su sobrino de ninja y el sánchez martín continúa comenzó en julio de 2022 cuando denis solicitó una orden de protección contra el cantante en puerto rico acusándolo de múltiples incidentes en índole sexual no consentidos desde que era menor si bien dicha orden fue retirada poco después por el mismo denis el también actor interpuso una demanda civil contra su sobrino por extorsión alevosía y daños pidiendo 20 millones de dólares un poco más de 397 millones de pesos mexicanos como compensación en mayo de 2023 sánchez martín respondió con una contrademanda por 10 millones de dólares detallando presuntos actos sexuales forzados algunos de los cuales según alega ocurrieron en el vehículo del cantante a principios de diciembre de ese año el departamento de justicia de puerto rico dio a conocer que no se presentarían cargos contra ricky martin por agresión sexual o violencia doméstica en relación con su sobrino por su parte el intérprete de vive la vida loca sigue firme en su demanda y busca que su sobrino lo compense económicamente hace poco el cantante y denis se vieron cara a cara en los juzgados de puerto rico para continuar con el caso a su salida de la audiencia sánchez dijo estar muy tranquilo y confiado de que todo se resolverá a su favor asegurando que tiene el respaldo de toda su familia me encuentro bien me encuentro en paz confiando en el proceso que la verdad salga a la luz que se sepa la verdad dijo ante los medios de comunicación por su parte el juez arnando castro callejo fijó el primero de junio de 2025 como a la fecha límite para el descubrimiento de pruebas advirtiendo que sólo se podría modificar esta fecha por causa justa si todo sale de acuerdo con lo establecido el caso podría resolverse en los últimos meses del 2025 desde el comienzo del caso ricky martin ha negado las acusaciones en su contra y ha expresado lo dolido que se siente por las mentiras dichas por su sobrino a principios de este año el boricua fue entrevistado para un medio de espectáculos internacional y dijo que toda esta situación lo estresaba bastante es lo peor esto me ha causado un dolor que nunca antes había experimentado doy gracias a dios porque estas son acusaciones infundadas hasta el momento ricky martin no se ha pronunciado sobre la más reciente audiencia por la demanda en contra de denis